Los rituales esotéricos sirven, entre otras cosas, para cerrar ciclos. En Año Nuevo son un buen recurso para generar un ambiente armónico y de protección. Las y los poblanos comparten sus ideas para este cambio de año. Lo que usualmente hago es hacer una lista sobre los deseos o cosas que quiero hacer en el año. Y pues así tengo como una visión de lo que quiero hacer. Y ya después lo que quiero aprender a hacer es, pues no sé, de que luego a veces tienen la creencia de echar que creo que es arroz y lo echan como a la parte de arriba para que dicen que es para que tengas abundancia, dinero. Lo que sí hago es barrer mi casa para que el nuevo año entren nuevas energías a mi hogar y así estemos positivos todo el año. Las especialistas en el tema recomiendan emplear elementos que absorban energía y que ayuden a la transición cronológica como velas, flores secas y cuarzos. Enfatizan que intencionar es lo más importante. La verdad es que a mí me encanta hacer rituales muy sencillos con la finalidad de que puedan ser con apertura para todas las personas. Un ejemplo con veladoras o con velas, con cuarzos, con hierbas, que además también son de un bajo costo para que puedan ser accesibles para todas las personas con intenciones maravillosas para su vida. La ángeloterapeuta puntualizó que tales rituales pueden realizarse desde el primer día de diciembre para preparar el espacio. Pues a mí me encanta hacer rituales para todo y además durante todo el año tenemos diferentes portales que podemos ir aprovechando. Pero bueno, en este caso que estamos hablando del cierre de año, podemos desde el primero de diciembre se trabaja como un tipo calendario de adviento en espera de lo que es la Navidad. Y podemos empezar a hacer pequeños ritualitos para que nuestra Navidad y esta época del año sea diferente. Y cerrando el año diferente, pues también lo iniciamos con una energía diferente. Con imágenes de Kevin Lizana, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.